Que triste viviera yo si yo fuera el hombre más feo Al son de los tambores se me alegra caballa Y al sonar de la calla se olvida los insabores Es la negra soledad la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho caramba con la pollera colorada Mírala como viene, mírala como baila con la pollera colorada